Muy buenos días tengan todas y todos ustedes, como sabrán hoy es un día muy especial porque iniciamos la discusión del presupuesto de egresos de la federación, hoy daremos inicio a lo que constituye la discusión en lo general, hemos establecido una serie de reglas para la discusión del presupuesto de egresos de la federación, en principio las reglas son las siguientes, iniciaremos el día de hoy una vez que los grupos parlamentarios hayan podido evaluar el dictamen que fue entregado hoy en la madrugada y que acaba de ser publicado en el diario oficial de la federación y trataremos de concluir el día de hoy la discusión en lo general. Habrá un posicionamiento por parte del presidente de la comisión de 10 minutos, posicionamientos de los grupos hasta por 10 minutos y tendremos dos rondas de discusión de seis en pro y seis en contra, por lo tanto serán 12 quienes van a intervenir en la discusión, después se preguntará si el tema está suficientemente discutido y si lo está, pediremos entonces las reservas por parte de cada grupo parlamentario y una vez que esto suceda vamos a poner el acta correspondiente a aprobación en lo general. El dictamen, tal y como haya sido ya discutido y con las correspondientes reservas se pondrá a votación, la votación está planeada para durar hasta 15 minutos, la sesión será semipresencial. El día de mañana, pasado y subsiguientes vamos a discutir las reservas y una vez que concluyan las reservas entonces podremos ya pasar a la aprobación de todo aquello lo no reservado y de tal manera que tengamos ya una aprobación completa de lo que constituye el presupuesto de egresos de la federación. La idea es empezar las sesiones el día de mañana y subsiguientes a las 11 y concluirlas a las 9 de la noche, salvo si hay algún acuerdo por parte de los coordinadores y de la mesa directiva, las podemos extender un poco más. Pero la idea es concentrarnos de 9 a 11, de 11 a 9 y con esto pues ya dar por concluido el tema del presupuesto. Entonces esperemos que podamos terminar a más tardar el viernes, haremos todo lo posible porque así sea, pero como ustedes saben, todo esto es bastante contingente. Igualmente hemos tenido algunos problemas para el acceso a las instalaciones, particularmente el día de ayer se cerraron los accesos, se tuvo que hacer un desalojo de las diputadas y diputados y del personal de carácter administrativo de apoyo. Se hizo sin ningún problema, hubo una sesión de la comisión correspondiente a la Secretaría de la Función Pública para temas de auditorías y el secretario pudo salir con con toda libertad de las instalaciones. El día de hoy, como ustedes saben, tenemos un operativo. El día de ayer me permití enviar tres oficios, el primero de ellos a quien está a cargo de la Guardia Nacional, que es el general Rodríguez Bucio, a la jefa de gobierno y al secretario de seguridad pública de la ciudad. Me permito, en lo relevante, leer parte de este oficio que envié el día de ayer y que afortunadamente, y agradezco como presidente de la Cámara, hemos tenido una respuesta muy adecuada por parte de las autoridades de la ciudad, particularmente de la Secretaría de Seguridad Pública. Y les leo el párrafo correspondiente que me es muy importante que ustedes lo conozcan. Solicitamos a usted su valiosa colaboración para que, con pleno respeto a nuestra Carta Magna, al principio de división de poderes, a los derechos humanos, se brinde apoyo vial, apoyo de seguridad y de acceso a las instalaciones de San Lázaro, a las diputadas y diputados, así como a todo el personal de la Cámara, con el objeto de salvaguardar la inviolabilidad del recinto parlamentario y permitir el adecuado desarrollo de los trabajos legislativos, que como usted sabe, constituyen una función constitucional esencial de esta soberanía. Afortunadamente, ha habido una muy, muy buena respuesta y los accesos, si no están todos en este momento disponibles, cuando menos tenemos algunos de ellos que seguirán abiertos durante toda la semana para garantizar la sesión para aprobar, las sesiones para aprobar el presupuesto. Por otra parte, como ustedes seguramente escucharon en la mañanera del día de ayer, al presidente de la República hacer alusión a que me iba a enviar un diccionario de la política, lo estoy yo esperando para corroborar lo que aquí les dije a ustedes sobre el significado de la oligarquía para Aristóteles y lo vuelvo a reiterar, es el gobierno de los pocos y puedo ampliar ahora el concepto. Una oligarquía se da cuando solamente un grupo domina el poder en contra del resto. Es decir, cuando un grupo no reconoce a la oposición, cuando un grupo no reconoce a la diversidad que existe en este país, cuando un grupo impone en la Cámara de Diputados un presupuesto de egresos de la Federación sin que se le mueva una sola coma, espero que no sea el caso en esta ocasión, o las iniciativas del presidente, o cuando desde la mañana se dicta qué ciudadano es bueno y qué ciudadano no lo es, qué pueblo es bueno y qué pueblo no lo es, pues estamos hablando de alguien que concentra todo el poder o que intenta concentrarlo y que intenta tomar todas las decisiones y esa es la definición de oligarquía. Entretanto, recibo el diccionario de la política que me prometió el presidente el día de ayer, voy a enviarle el libro de la política de Aristóteles para que él pueda, pues con mayor detenimiento de lo que lo hizo el día de ayer, y estoy seguro que lo podrá realizar una lectura, pues más pausada, con mayor reflexión sobre el significado de la oligarquía. Le he dedicado este libro de Aristóteles y de la política al presidente de la República. Les voy a leer la dedicatoria y si ustedes me hacen un huequito por ahí, voy a firmar en frente de ustedes, día 8 de noviembre del año 2022. Presidente, le envío el libro La Política de Aristóteles. El pueblo somos todos, incluyendo la oposición, las minorías y la diversidad que existe en el país. Sin ser este un diálogo, y subrayo la palabra diálogo, cuando menos se ha abierto la comunicación entre usted y yo, gracias a los antiguos griegos. Atentamente, Santiago Cris. ¿Si me lo permite? Permítanme, permítanme, porque quiero hacerlo delante de efectivos de tan alta calidad como el presidente. Y la presidencia también. Que más de todo se va en este momento a Palacio Nacional, y yo sigo en espera de lo que es el diccionario de la Política, que con mucho gusto voy a leer, si es que me lo envía el presidente, y quien gite que la lectura de Aristóteles de la Política. ¿Perdón, por favor, atrás? Compañera del café, por favor, ¿te puedes hacer para atrás? Gracias. Ya, ya está, ya no hay reclamos. Ahí está bien. Les decía que voy a enviarle este libro dedicado, firmado, el libro de la política de Aristóteles al presidente de la República, para que podamos reflexionar aún más sobre el concepto de oligarquía, de tal manera que podamos estar preparados por si decide que dialoguemos. Cuando menos los griegos, los antiguos griegos, han permitido ya que nos comuniquemos sobre el concepto de oligarquía. Yo aquí lo mencioné, él lo retomó en la mañanera, quedó de enviarme el libro de un diccionario de política, no sé cuál vaya a ser. Yo me he querido anticipar, le envío el libro de Aristóteles, de la política, y espero que este intercambio, que ya es como quiera que sea una comunicación, permita que eventualmente nos sentemos a dialogar sobre los dos libros, si le parece. Muy bien, pues es todo, es cuanto, muchas gracias, y estoy a sus órdenes para las preguntas que tengan a bien formularme. En primer término, se inscribió la compañera Cecilia Hernández, de línea política, por favor. Diputado Presidente, muy buenos días a usted y a los presentes. Precisamente preguntarle sobre dos días que ya lleva el presidente de la República, diciendo que la marcha que se aproxima para defender al INE, bueno, pues es en contra de él y de su gobierno, que simplemente lo que están haciendo es ellos, pues un distractor, ¿no? Entonces, en primer lugar, su opinión con respecto a ello, ya detalló lo que es la ruta de la aprobación de este proyecto de presupuesto, y también nos hizo el favor de informarnos de la carta que mandó para pedirla, el resguardo del recinto. Ya con esto, entonces, queda descartado que se tomen las instalaciones y se pueda tener una sede alterna, es decir, aquí se va a aprobar ese proyecto y también, y si no estiman que pase a la siguiente semana. Y la última pregunta es, ¿hasta el momento está garantizada la comparecencia del funcionario del día de hoy, de Manuel Butler? La marcha es en contra de una iniciativa. No personalicemos las cosas, en primer lugar, aunque la propuso el presidente de la República, en lo que estamos en desacuerdo es con la reforma electoral, estamos en desacuerdo que vaya a excluirse a las minorías, estamos en desacuerdo que se politicen las candidaturas de los consejeros ciudadanos, estamos en desacuerdo el costo que tendría una elección adicional de consejeros ciudadanos, más de ocho mil millones de pesos. ¿Quién sería el árbitro electoral de esa elección? Si no confía en el actual Consejo General del INE, ¿quién sería? No habría. Estamos en contra de que el presidente, por conducto de su mayoría en la Cámara y de su propuesta, pues concentre 40 de los candidatos, imagínense ustedes, de los 60 que dice deben de haber. Estamos en contra de cualquier candidato, pero simplemente para que ustedes vean la disparidad. Entonces, no es una cuestión de personas, es una cuestión de propuestas, de posicionamientos políticos, y los que vamos a marchar el próximo domingo, estamos en contra de que se desbarate, de que se acabe el árbitro electoral. Estamos en contra de que un partido domine al árbitro electoral. Estamos en contra de que el presidente siga concentrando poder político, como lo ha hecho hasta ahora, y que intente con esto concentrarlo aún más. El concepto de oligarquía, pues viene precisamente de esto. La segunda pregunta es respecto del resguardo. A ver, si todos cumplen con su deber, si se hacen las cosas correctamente, naturalmente las puertas y el acceso a este recinto estarán salvaguardados. Si no se cumple con esto, pues entonces tendremos problemas. Yo espero que todo mundo cumpla con su deber. No estoy informado de la comparecencia, no le puedo yo responder de ello, de la comparecencia del director Bartlett, pero con mucho gusto les damos información terminando esta conferencia de prensa. Compañeros, la última pregunta que va a contestar el presidente a premios que tiene de su agenda es de Angélica Melín, de MBS. Diputado, por acá atrás. Buenos días, diputado Crill. Yo quisiera preguntarle un par de cosas sobre este asunto de la seguridad en los accesos a la Cámara. Apenas nos da usted a conocer el día de hoy qué fue lo que le pidió a las autoridades capitalinas. Yo quisiera preguntarle, además de lo que usted acaba de responder, que si alguien falla en este, pues no sé si es un acuerdo para mantener la seguridad en el recinto, quién podría fallar y por qué hasta hoy conocemos, diputado Crill, de esta petición que usted hizo, si ayer se necesitaba conocer de esa información cuando vimos el cierre de la Cámara, el desalojo intempestivo, la incertidumbre sobre la reunión de la Comisión de Presupuesto, etcétera. Yo quisiera saber por qué hasta hoy se informa de esto y en caso de que alguien incumpla, ¿cuál podría ser el riesgo del que usted habla? Esa sería mi primera pregunta. Y la siguiente pregunta es sobre la descalificación de la marcha. Diputado Crill, ya como le preguntaba a mi compañera Ceci, ¿qué está provocando el presidente de la República al descalificar a los organizadores y pues de alguna manera también a todo aquel al que acuda al calificarlos de opositores al gobierno, de golpistas, etcétera? Y también su opinión, si fuera tan amable, por último, de la decisión o el anuncio del presidente de la Junta de Coordinación Política de posponer a diciembre el tema de reforma electoral. Muy bien. El día de ayer no me informaron que teníamos la posibilidad de una marcha. Es más, no estaba programada, no se contaba con esa información, no solamente la presidencia, sino las personas encargadas aquí de la Cámara. Cuando tuve conocimiento, inmediatamente me puse yo en contacto con las autoridades de la Cámara, inclusive con el presidente de la Junta de Coordinación Política, y tomamos ya la decisión de que yo suscribiera las cartas, que por cierto fueron enviadas el día de ayer, no el día de hoy, inmediatamente cuando ya tuvimos conocimiento que los accesos estaban clausurados y que no se nos había informado de manera oportuna. Entonces, eso es lo primero. Y otra vez, ¿qué quiere decir que cada quien cumpla con su deber? Pues quiere decir que cuando menos tengamos algunos de los accesos libres para que puedan transitar sin riesgo a su integridad física, sin molestias, las diputadas, los diputados, y todo el personal que integra la Cámara, incluyendo las y los comunicadores que aquí están presentes. Entonces, esa es la idea, no hay, digamos, más. Respecto a las descalificaciones, pues justamente, miren, el libro de la política de Aristóteles habla del pueblo como factor determinante de la democracia. Y pueblos somos todos. No hay un pueblo bueno, un pueblo malo, no hay una circunstancia que haga algunos leales o otros que no lo sean para efectos de un juicio subjetivo del presidente. Este, tiene muchos juicios subjetivos, son de él, pero no conforman con la realidad. Entonces, este libro, en su lectura, va a poder encontrar el presidente de la República que pueblo somos todos. Y que si no estamos de acuerdo en algunos de los temas de la política, eso no quiere decir que seamos enemigos, que nos tengamos que descalificar, que tengamos que insultarnos, que tengamos que buscar el mejor apodo, el mejor insulto, la calificación más puntiaguda para dirigirnos los unos a los otros. Un jefe de Estado mexicano es un jefe que busca la concordia, no la discordia, que busca la unidad y no la división. Por lo que hace a la reforma electoral, pues no tendría yo más comentario que yo quisiera conocer exactamente cuál es la propuesta, más que cuándo se pueda o no discutir. Eso no es lo importante, lo importante es que sea una propuesta que respete la autonomía, la independencia y la integridad de la autoridad electoral. Muchas gracias. Para terminar la pregunta de Claudia Salazar de Reforma, que está allá, por favor. Muy buenos días, Claudia. Ya nada más para cerrar esto, si se atrasa la discusión a diciembre es porque están viendo que no tienen los votos. Digo, podría ser esa lectura de que siguen viendo a ver cómo siguen presionando a algunas bancadas para que les den los votos y no los han conseguido. Y sobre la marcha, se verá que la marcha es más pesada que una encuesta del INE que les da un supuesto apoyo a su iniciativa. Digamos que eso también cuenta el rechazo, lo deben de considerar. A ver, desde mi punto de vista no creo que cuenten con una mayoría calificada para aprobar una reforma que destruya al INE. Esa es mi opinión personal. Vamos a ver si esta opinión personal se conforma o no con la realidad cuando esto se vote. Yo no creo que tengan hoy las dos terceras partes de los votos. Y no va a ser a través de encuestas, marchas, opiniones, descalificaciones, presiones, chantajes, como se defina la reforma electoral de este país. Todas las reformas importantes, quiero recordarle al presidente, se han hecho bajo el signo del consenso. Él, como ya ha circulado mucho en un video, estuvo involucrado en la gran reforma de 1996, que el caso Tabasco fue un caso que estuvo en el seminario del Castillo de Chapultepec que me tocó el privilegio de poder coordinar durante un año. Tuvimos trabajos en el seminario del Castillo y el tema de Tabasco fue uno de los temas que impulsó la gran reforma de 1996, por cierto, la que ciudadaniza al IFE, hoy INE, establece el Tribunal Electoral y las condiciones mínimas de equidad en la competencia electoral. Él lo sabe muy bien porque en aquel entonces platicábamos mucho, dialogábamos, que yo espero que los antiguos griegos nos regresen a ese diálogo tan necesario entre dos personas que tienen a su cargo responsabilidades tan importantes como las tiene él y como las tengo yo. Muchas gracias.